El pasado viernes primero de junio, Jonathan Sánchez Garavito hizo pública la renuncia a su cargo como diputado de la Asamblea de Boyacá, con el fin de inclinarse a partir de ahora hacia la gobernación de Boyacá. De igual forma presentó renuncia al partido de la U. Sí, hoy mis compañeros diputados en un acto de afecto y de compañerismo deciden aceptarme la renuncia para poder quedar habilitado y aspirar a la gobernación del departamento de Boyacá. Para lograr este propósito, Sánchez Garavito hará la recolección de 100 mil firmas y de esta manera llegará a cumplir sus aspiraciones. Desde el 2013 me permitieron conocer mucho más mi departamento, conocer mucho más las necesidades de los municipios, convertirme en un hombre más humano, un hombre que entiende las dificultades que viven cada día nuestros campesinos, las dificultades de las ciudades y eso es lo que me permite hoy tener la mayor experiencia para poder presentar mi nombre a la gobernación de Boyacá. Asimismo, resaltó que uno de los mayores logros dentro de la corporación fue transmitir una imagen responsable y calidad humana. Aclara que se retira con la tranquilidad de haber hecho su trabajo de la mejor manera, con dedicación y respeto, respondiendo firmemente a todos sus electores y atendiendo los requerimientos de la comunidad boyacense. Asimismo, resaltó que uno de los mayores logros dentro de la comunidad boyacense.